El simulacro de evacuación 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 Se realiza un guión para que toda la institución lo llevemos a cabo. Se da un tiempo para la alarma en donde ya se activa todo lo que es el comité de operación de emergencia, la brigada de emergencia, tanto de docentes como de estudiantes. Si se presentan situaciones, algún incidente, también ya tenemos preparada nuestra comunidad para poderlos atender. Durante este momento del ejercicio miramos cuáles son los aspectos positivos, cuáles son los aspectos negativos que se han presentado, qué es lo que debemos de mejorar y cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Siempre se hace una evaluación de todo el proceso. Ya después de nuestra elaboración del simulacro, como les decía, entonces hacemos nuestra evaluación del ejercicio. Luego, nuevamente construimos un plan de acción para poder minimizar esas situaciones que estamos débiles, en el sentido de mejorar para los otros ejercicios que realicemos, ir mejorando cada vez más y poder, en lo posible, atender en la mejor manera un evento real que se pueda presentar. Gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cuál cree usted que es la recomendación más importante para la comunidad dinamita al participar en este tipo de simulacros que se van a llevar a lo largo del año? Claro. Creo que uno de los aspectos más importantes que cree el equipo que gestiona este proyecto es no tanto concientizar, sino que todas las personas podamos ver que sí se puede presentar una situación de estas reales y que tenemos que saber cómo actuar y cómo responder frente a esta situación. La simulación de los simulacros lo que busca precisamente es que las personas estén preparadas para una situación real que se pueda presentar. Entonces, lo fundamental es que todos miremos que eso que podemos hacer como un ejercicio puede llevarnos a salvar la vida, no solamente nosotros aquí en el colegio, sino también de nuestras familias. la concientización, la toma de decisiones en el momento del evento y sobre todo el interés que tengamos todos en participar y seguir los protocolos que el colegio está estableciendo desde ya hace varios años para atender este tipo de emergencias. Gracias, profe. Agradecemos a la profesora Luz por sus comentarios y su apoyo en el proceso de organización de estos simulacros de evacuación en nuestra institución y esperamos el día de mañana todo sea un éxito. El reportor para Inimitas Digitales por Pablo Valencia. Feliz tarde. ¿Cómo fue hoy el simulacro? El simulacro fue muy formativo, como le decía antes. Todos los cursos estuvieron pendientes de su sitio de encuentro, de salir del orden. O sea, que todo lo que se ha hecho anteriormente sí va a servir porque el resultado fue muy positivo. Bueno, gracias. Con mucho gusto. ¿Nos puede contar ahora qué fue el simulacro? Sí, el simulacro inició a las 3 de la tarde. Sí. Y se evacuaron 234 personas. Y todos los cursos participaron. No hubo visitantes. Pero entonces todo el personal estuvo muy activo y salió al punto de la tarde. Tuvimos un niño que se desmayó y entonces el comité de rescate lo atendió y el comité de primera sábado sí lo atendió también. Que no el señor no le dio a la tarde. Bueno, gracias. Buenas tardes. Nos encontramos hoy con el estudiante Polo del Colegio de Inés Santiago Pérez. ¿Qué piensa usted sobre el ejercicio del simulacro que se ha realizado hoy como 5 de marzo? Pues lo que yo pienso es que realmente es una actividad muy dinámica y muy asertiva al saber cómo comportarse o hacer si ocurre una catástrofe, ejemplo, de remoto o un ciclo. Entonces, otra pregunta, ¿cuál sería la recomendación para los estudiantes al realizar este tipo de simulacros? Mi recomendación para los estudiantes, no solo el INEM, sino a nivel general, sería que lo hicieran a conciencia, ya que esto es muy bueno para nuestra vida o para enseñarles a nuestros futuros hijos o sobrinos que tengamos. Entonces, sería hacerlo a conciencia y que lo hagamos bien. Reportando para los Inemitas Digitales de Ediro. Agradecemos a nuestros reporteros y a nuestros fotógrafos por la información sobre el primer simulacro de evacuación en nuestra institución. Por otro lado, durante esta semana la institución celebró la Semana de Género que tuvo diferentes actividades, entre ellas desarrolladas durante el descanso. Un taller de padres y cierre con la finalización el día 8 de marzo. De igual forma, el INEMITAS Digitales estuvo al frente de cada una de estas actividades y nuestros reporteros y fotógrafos nos envían una información valiosa. Veamos. Gracias. 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 Gracias.